Solamente yo quería decirme por si no sabes que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se roba un peor No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú para mí, así eres tú Parecía fantasía que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo No me cansaré de repetírtelo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Oh, 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 oh Y vivo contigo y vuelo contigo Déjame decirte que, que te quiero Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar, siento Me debo atrever, nada impedir a decirle Cuando esté frente a mí por siempre Yo te cuidaré, cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte, amaría por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Te acercaste Te acercaste Me rima morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría